Si en algún momento se evidenció una relación aceptable más allá de las diferencias políticas, esa alternativa quedó al parecer desechada tras la declaración efectuada por el Intendente Juan Sebastián Montes en contra del diputado Fidel Espinosa. Todo surgió tras la denuncia hecha por el diputado socialista, quien indicó que el director general del Servio, Sergio Pérez, faltó a la verdad sobre la realidad laboral del jefe provincial de esa cartera en Osorno, Roberto Paredes, quien se quitó la vida arrojándose de un décimo quinto piso. Espinosa dijo que Pérez mintió al intentar ocultar un sumario en contra de Paredes por un título falso de su profesión, señalando a la prensa que el acaecido director había sido confirmado en su cargo. Esta situación causó inmediata reacción del Intendente, quien entre otras cosas dijo que Fidel Espinosa intentó sacar provecho político de un hecho lamentable y trágico. Y quiero decir abiertamente que me parece miserable haber actuado y utilizado políticamente una situación tan dramática como un suicidio, ¿no es cierto?, de parte del diputado Fidel Espinosa. Como sale el fin de semana, una persona de sus mismas líneas ataca esta manera de ser que permanentemente el diputado Fidel Espinosa explota lo más bajo, lo más crítico para hacer política. Lo que está haciendo el diputado Fidel Espinosa es, con todas sus palabras, una bajeza y es una reiteración de cómo él ha entendido que se hace política en la región y en el país y me parece pésimo. La respuesta del parlamentario no se hizo esperar y añadió que, si una autoridad trata de esa forma a un parlamentario, queda preguntarse cómo habría sido la relación con los trabajadores cuando Montes era empresario salmonero. También señaló que lo único que ha hecho es cumplir con su rol de establecer la verdad en un caso lamentable, pero donde el director del Servio cometió una grave falta. No es cierto lo que el señor Sergio Férez, director del Servio, dijo en Osorno cuando señaló que él, que fue la última persona que habló con el joven que se suicidó minutos más tarde, lanzándose en el quinceavo piso del edificio Caguac, él lo llamó para decirle que iba a ser confirmado en su cargo como director o delegado del Servio y Osorno. Porque tenemos los documentos que demuestran que eso no es cierto. El mismo señor Férez, aquí están los documentos que así lo acreditan, el mismo señor Férez había establecido en este mismo día que se suicida, el joven había instaurado un sumario en su contra. Entonces nosotros lo que creemos es que tanto la familia como la comunidad tienen que saber la verdad. La información me provino de adentro mismo del Servio. Dentro del Servio hay un clima de hostilidad tremendo contra los funcionarios. Y eso es lo que yo creo que tiene que investigarse también y el señor Intendente debiese preocuparse también de esos temas. Espinosa indicó que presentará al ministro del Interior una queja formal por las declaraciones de Juan Sebastián Montes, ya que no solo lo ofende a él como legislador, sino que a la comunidad que exige aclarar estos temas. Me falta el respeto a ellos, porque si la gente me conoce por algo es siempre por defender los temas ciudadanos. Y siempre he dado la cara y siempre he sido bastante hombre para dar la cara cuando muchos otros han callado. Inclusive algunas personas muy cercanas al actual Intendente que muchas veces prefieren quedarse callado y no defender un derecho vulnerado. Mientras el Intendente indicó que el tema se debe cerrar por respeto a la memoria de Roberto Paredes y su familia, el diputado Espinosa indicó que mantiene estrecho contacto con los parientes, ya que ellos también quieren que todo se aclare, por lo que solicitó al Ministerio de Vivienda se pronuncie sobre el oficio que se había enviado al desaparecido director.